Bien amigos, pues bueno, ya nos encontramos aquí en el municipio de Pajacuarán y justo nos tocó, nos tocó llegar en el momento exacto de la salida de la procesión en honor a San Cristóbal, patrono aquí de lo que viene siendo Pajacuarán y bueno, saludos a todos mis amigos de Pajacuarán que hoy les vamos a llevar contenido de acá, de este bello municipio y desde luego que también no solamente el contenido sino que también, pues bueno, el favor de sus bendiciones que nos hacen de estar compartiéndonos de estar mandando esas bendiciones con trabajo, pues bueno, muchas gracias, muy agradecidos hoy en esta mañana y bueno, estas son las fiestas en honor a San Cristóbal y bueno, hoy le tocó, creo que al ayuntamiento de Pajacuarán, bueno así dice por lo menos la lona y ahí vienen, mira, sí, son, les tocó al ayuntamiento hoy, son tres días de fiestas y mañana es el gran día también aquí en Pajacuarán y cargando la imagen pues saludos, ahí vemos al alcalde, ahí vemos al alcalde, a José Dueñas también acompañado del párroco bien, saludos al alcalde, y bueno, ahí viene el ayuntamiento también en pleno todos los trabajadores del ayuntamiento, un ayuntamiento más pequeño desde luego que lo que es de Jiquilpan y Zaguayo y bueno, acompañándonos de la banda más trabajadores del ayuntamiento, si no me equivoco, deben de ser los sindicalizados y bueno, vienen cargando su café correctamente de qué departamento y en qué trabajan y ahí vienen los jinetes de San Cristóbal, de Pajacuarán, Michoacán, mira vamos a, escucha la banda vamos a, escucha la banda ¡Vamos! Bueno, pues bueno, ellos son los jinetes de Pajacuarán Esta cabalgata hoy en las fiestas de Pajacuarán que le tocó el ayuntamiento Y bueno, vamos a mandar con más contenido aquí de Pajacuarán Desde luego hoy es día de tiang y son las fiestas Son las plenas fiestas aquí en Pajacuarán Y bueno, después de documentar esas fuertes lluvias también aquí en Pajacuarán También permítame compartirte porque en Pajacuarán están haciendo obras de calidad también Esta calle, la 5 de mayo, que el presidente mira envidiable En concreto hidráulico, esta calle 5 de mayo aquí en Pajacuarán Nuevecita, nuevecita, nuevecita que están estrenando para las fiestas Les falta todavía algo de limpieza, terminarla, pero ya está, ya puedes caminar Y se han quedado algunos vehículos ya sobre de ella Así que pues estamos en Pajacuarán, Pajacuarán, Michoacán Hoy hay venta de ropa, seguramente será el día de tianguis por acá Vamos a mandarte más información, vamos a estar al pendiente Venimos a trabajar, gracias por tus bendiciones Gracias por tu confianza, gracias por de verdad apoyarnos y darnos el pan El pan que nos ganamos con el sudor de la frente Así que saludos a todos, soy desde Pajacuarán, Michoacán Tu amigo y servidor Carlos Flores Regresamos con más Desde Pajacuarán, Michoacán Y a las 7 de la noche vamos a empezar la recolección allá de víveres De víveres el día de hoy Saludos, vámonos